bueno mi gente estamos de vuelta con cipelos en la lengua los invitados aquí se sienten tan cómodos gente que uno les da el dedo y agarran el brazo ya no hay arrepentimiento disculpe pero bueno hoy tenemos invitados que le dimos el principio de lujo porque tenemos un creador de contenido de acá de la ciudad de valera quien se encarga de expande pero bueno yo lo voy a hacer oficialmente él es john keiber se llama él pero es usuario y un taragón mejor conocido como john y vino a oficial ya se siente bien obviamente y nosotras yo es complacido de tener que gracias en la lengua somos el primer y único programa de parándula y entretenimiento con gente en el estado y para nosotros tener un entrevistado como tú tan creativo joven para nosotros bueno también un placer para mí la invitación que me están dando usted aquí es una motivación de que en realidad estoy cumpliendo cada día mi sueño y bueno esto que está aquí es algo alegre o sea que hay que disfrutarlo a mi gente cuéntanos cómo comenzó esta idea de crear tu contenido como puesto de este proceso sin mucha labia porque aquí esta sección se llama sin mucha labia siempre de la lengua de bueno yo comencé legal haciendo meme en el feo y pp media lista eran porque los me llegaba bastante compartida a 100.000 vistas hacia 100.000 compartida 20 mil convertido bueno es un amigo mismo pero haga vídeo y el tema empecé a hacer bromas en la calle de ahí me metí en este bueno gracias a dios me metí en tiktok también que es una red que ahorita la estamos usando mucho y en realidad eso como que tiene un algoritmo muy importante porque te alcanza te ayuda a crecer cada día más bueno ahí me empecé a hacer vídeo vídeo de comedia de reflexión todo pero más que todo comedia que lo que me va a ser yo y bueno gracias de esto donde estoy ya tengo 131 mil en instagram así que va a seguir así es para que vayan a seguirlo para que vayan a ver su contenido yo cuánto tiempo tienes haciendo contenido en realidad en realidad tres años pero de constancia porque tres años en la disciplina el ser constante cuál ha sido la clave de john para tener este buen alcance son buenos seguidores porque incluso en los likes nosotros no si llegamos para ver si ahí se unieron casi mil en un like lo que pasa que eso es constancia si tú quieres cumplir un sueño tiene que esforzarse hasta lograrlo lo mío era todos los días su vídeo hacer vídeo y bueno gracias a dios y donde estoy porque con esfuerzo no llega grande yo quieres de carvajal y cerquita y vemos que en tus vídeos involucra también a tu familia como ha sido para este proceso claro se que es mamá mi mamá no se presta para mí la mía si la mía si es relajo lo que pasa que no es una familia divertida pues entonces mi amado a más un vídeo bueno vamos y mucha gente así que bueno me tomé pues cuéntanos aquí su opinión porque esta nación a nueva red social que crees que va a ser buena que te vas a crear algo que te pases ya está en fama y tomando claro lo mire de descargué yo como que yo no lo descargado tenemos una comunidad base que el interés que yo tenía no era muy viable y creemos que todos tenemos que tratar de buscar la manera con las redes sociales para ir impulsándonos poco a poco y seguir creciendo bueno yo en un caso de esto yo también creo que nos comentes cómo has hecho con los vídeos porque hemos visto su parte social más allá de hacer reír a la gente tiene un compromiso también de ayudar a los niños hemos visto vídeos e incluso de que ha hecho cambios que te motivó a hacer este bueno este yo siempre si una me han criado como una persona bien con buenos valores la cual este mi familia también es una persona que ayuda a muchas personas y en realidad si yo lo he visto y en realidad yo amo ayudar a las personas y gracias a dios te ayuda a muchos niños ahorita aquí en valera y bueno precisamente yo estaba marquis y metí y estaba comprando unas cosas a un niño de aquí a valera ya sólo tengo falta por entregárselo bueno la idea es en esto es ayudar porque las redes sociales se hicieron tanto para divertir a las personas como para ayudar porque la idea es eso hacer el bien y ayudar al próximo así es john cuáles son tus planes quieres quedarte acá en valera quieres salir cómo vas a seguir dando contenido bueno este yo siempre quiero viajar cada día crecer y bueno el nombre de dios me lo permite irme más lejos y conocer más creadores contenidos y bueno poco a poco hacer familia bueno si yo he hecho con de eeuu de aquí de barquisimeto y el aparecimiento haciendo uno veo con un creado de contenido de allá muy conocido se llama cierre mágico él le ha creado contenido he grabado con de caracas también de colombia y bueno mucha gente poco a poco las redes sociales vamos sumando porque esto es una ayuda es el privilegio también por decirlo así o tomarse la iniciativa porque aquí en valera son pocos aquí en la ciudad pero en todos los datos son pocos los que se atreven a hacer el contenido original de calidad y también este de de esta rama del humor es a llevarla con la mayoría se encarga que si vamos a promocionar exacto pero no hacer un contenido de diversión muy poco aquí exacto muy poco en el estado bueno hay que aprovechar este momento bueno yo grabé con él él tiene la frase que fue el pila bueno yo grabé con él gracias que estamos ahorita que va a haber un evento y bueno nos invitaron y gracias a dios hicimos unos videos y esa es la idea apoyarnos ya que somos del estado tenemos que apoyar lo que cada día para crecer en el mismo estado y aparte de eso irse para otros lados para que el estado trujillo exacto así es John eres tú solo haciendo toda la producción todo el contenido o alguien te ayuda si ese yo tengo algunos así yo tengo algunos amigos que me ayudan a grabar y yo les llevo para tal lado me ayudan y también graban conmigo lo que pasa es que cada quien tiene su trabajo y bueno lo mío es crear contenido y bueno lo mío es crear Exacto Y ayudar Ay que bueno bueno vamos a una breve pausa comercial y al regreso vamos a tener una dinámica que hizo producción que yo sé que a ustedes les encanta Y bueno vamos a decirlo los tres porque John dijo que a él le gustaba Sin Perro en la Lengua así que vamos a hacerlo los tres Yo no tuve un Perro en la Lengua Yo no tuve un Perro en la Lengua Sin Perro en la Lengua Sin Perro en la Lengua Sin Perro en la Lengua Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien